Otra cosa muy curiosa, este, es que, pues, maltratan a la gente cuando la ven que es como de tez muy blanca, como yo, que parezco, no sé. ¿Qué parece Huayzican? Descubra por qué el Serengeti Urbano no las prefiere tan blancas. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Discriminación Blanca El metro, un esquite al atardecer, las rutas de camión, los servicios públicos, la fila del IMSS, el recibo de luz excesivo, la burocracia, teatro del pueblo, un domingo en la Alameda y unos tacos en el barrio más bravo de la sabana de asfalto, Pueden ser hábitos muy comunes para usted, que pertenece al lado derecho del pantone, pero no para el lado izquierdo, ya que el acceso para estos personajes está prohibido. Soy muy blanca ¿Y la tratan mal? O no sé, de que no vengas de otro estado, o que tengas otro nivel de estudios, o socioeconómico Qué chistoso Claro que no es chistoso, las comunidades salvajes a lo largo de la historia están separadas de acuerdo a usos y costumbres, no se sientan tan especiales que por tener una piel transparente y con licenciatura, eres superior Se me hace eso, o sea, tipo, si quieres usar toda la salud pública, tienes que ser de bajos recursos Así es, el indomable seguro está hecho para las personas que saben deambular en una selva llena de bestias indomables A diferencia de los blancos, ellos más bien son blancos de otros vestidos de blanco llamados cazadores de seguros Se encuentran en las grandes arcas a donde justamente los huayzican son bienvenidos Sin embargo, y cabe recalcar que existe un estudio en la UPADEV que habla de una especie de blancos que crecieron en un entorno no huayzican Es una especie de cucaracho güero que vive la discriminación en ambos lados No tienen los suficientes recursos para pertenecer a la corona del serengeti urbano, pero tampoco tiene el aspecto para ser del barrio Una tribu que busca una identidad, pero vive discriminada por siempre La doctora Chequelete nos habla al respecto Las cacarachas revés, en que no tienen suficientes recursos Salen con este descarceto pendeje, que por ser blanque, la discriminan Quiero decir que se denebelete entre las privilegiadas Persepel Pero no tonen a pedatera de la cartera La que quiero decir que veleste verga, seguirás quejéndete a menos que te cambies de treve que le haré ¿Qué onda con eso y su discriminación? Los blancos desprotegidos de todas las tribus continuarán en la búsqueda de la tierra prometida Geografía Ñera presentó Relatos salvajes El serengeti urbano Discriminación blanca ¡Gracias!